Ahora desde New Jersey llega Josué. Soy originario de Veracruz, México. Estoy felizmente casado y tengo un hijo de cuatro meses. Trabajo del granito, es una piedra pesada. Y pues yo me encargo de fabricarla, de pulirla y que quede al 100 para instalar. ¡Hagármoles de la barraca! Así es tu voz real, así hablas todo el tiempo. Sí, la verdad es mi voz, rocona, sí. Ya me reconoce mucho por la voz de Peter Calabaza. No, es que tú agarras al Coyote y al Mimoso en una licuadora y sales tú, vieja. Sí cantas muy nasal. De hecho, yo no tengo idea de cómo llegaste hasta aquí, pero bueno. ¡Ay, hombre! Me preparé muy bien, ensayando todos los días en mi trabajo. Mi familia me apoya incondicionalmente. Mi esposa es la número uno, mi fan número uno siempre está conmigo ahí apoyándome. Y por ella y por mi hijo, yo tengo que seguir adelante. Más vale un año de vacas gordas que sienten perro en cualquier lugar. El amor y el dinero no se logran nunca sin riesgo y jugaré perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr o en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano si me quieres de regresar. ¡Gracias! 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 Hasta el banquito de acá de más arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿por qué no le voy? A mí me gusta mucho mi papá. ¿A mí me gusta mucho? ¿A mí me gusta mucho? ¡A mí me gusta mucho! Actitud, o sea, bien. A mí me gustó. No sé, a ver qué dice Pepe. A mí me gustaría... Si yo tuviera aquí un muñeco, por ejemplo, y él cantando, se oiría muy bien. O sea... ¿Cómo? Voz como de caricatura. Con muñeco de buen tríloco. La verdad, honestamente sí. Me sentí muy bien. O sea, no me sentí forzado, no me sentí como que... Me fui de más allá y no la voy a llegar. A mí me gusta la voz ronca y todo. Me parece que está original. Este... La onda es nada más, este... Que siento que de pronto, que la quieres hacer tantito más ronca. Y ahí es donde... Cuando exageras, la gente se desconecta. Sí, entiendo, entiendo. O sea, como que no sea rasposa todo el tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que te tienes que revisar las cuerdas. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hay nódulos. Casi te lo puedo firmar. No pones nada frío, ¿eh? Sí trataré. Mira, te voy a echar algo así, neta. ¿Ves esto? Todo esto. Son nódulos que yo tengo. Y volteé a verlo porque... Qué chingada. Que no me los he checao, ¿verdad? Pero me los voy a checar, ¿verdad? Esa es papada. Es papada. Es papada. Es papada. Es papada. Ahora, tú tienes la facha de artista. Tienes mucho para hacerla. Y yo ya te quiero ver en el dueto porque yo creo que vas a matar también. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos un ratito. Oiga, don Cheto. ¿A usted le gustó mucho, no? A mí me gustó mucho. O sea, a usted sí le gusta rasposa todo el tiempo. Qué terca que me gusta y rasposa. Usted me ha dicho más bien gruesa y rasposa. Gruesa y rasposa. Yo la disfruto como venga. Me too. No.